Se realizó en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Durango el encuentro multidisciplinario por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, denominado las niñas y los niños no se tocan, donde se impartieron conferencias magistrales. En el evento el director del DIF, Roberto Rodríguez, informó que lamentablemente se atienden de 4 a 6 casos de violencia contra menores mensualmente, que provienen desde el mismo seno familiar. Mira, mensualmente nosotros estamos atendiendo entre 4 a 6 menores que de alguna manera la tendencia desde el seno familiar haya un abuso sexual. Es preocupante para nosotros porque esto sucede en un lugar donde el menor debería ser amado, protegido y cuidado. También se mantiene una coordinación con la Secretaría de Educación Pública, con la intención de detectar posibles casos de maltrato infantil para actuar en consecuencia, así lo informó. Nos dimos a la tarea de contactar a la licenciada Kenia Camarena, a la maestra Kenia Camarena, para que cualquier caso de cambio de conducta por parte de un menor que sea detectado por los maestros, nosotros atenderlo de manera inmediata para hacer lo concerniente respecto al menor. La invitación es a que denuncien cualquier tipo de indicio o agresión en contra de las niñas, niños o adolescentes, ya que existen dependencias que brindan la protección integral a las víctimas. Con imágenes y edición de Andrés Viera, informa para las noticias TVP, Omar Lizarraga.